Gaita Baila, baila Gaita Baila, baila Gaita Baila, baila Gaita Baila Gaita Baila Gaita Mueve tus caderas mi negra Con ritmo de Gaita costeña Con la sabrosura del negro El ritmo de Gaita que enseña Baila en esta Gaita con rosa Que la fiesta está muy sabrosa Baila en esta Gaita con rosa Que la fiesta está muy sabrosa ¡Estamos locos! Baila en esta Gaita Baila, baila Gaita El copal del fuero y del almaraca Baila, baila Gaita El copal del fuero y del almaraca Mueve tus caderas mi negra Con ritmo de Gaita costeña Con la sabrosura del negro El ritmo de Gaita que enseña Baila en esta Gaita con rosa Que la fiesta está muy sabrosa Baila en esta Gaita con rosa Que la fiesta está muy sabrosa Baila en esta Gaita con rosa ¡Baila en esta Gaita con rosa! ¡Baila en esta Gaita con rosa! Gracias por ver el video.